Unimagdalena avanza en la habilitación del Laboratorio de Biología Molecular. En su compromiso por la lucha contra la pandemia global del coronavirus y en el marco del convenio con el Instituto Nacional de Salud, la Universidad del Magdalena se encuentra cerca de recibir la habilitación y certificación de su Laboratorio de Biología Molecular para procesar muestras de COVID-19. Habíamos iniciado el proceso de habilitar y certificar el Laboratorio de Unimagdalena para poder realizar pruebas diagnósticas de COVID-19. En ese sentido, desde el 17 de marzo oficiamos al Instituto Nacional de Salud. Este proceso contempla básicamente tres pasos. Primero, avanzar en la disposición institucional. Dos, capacitarse. Tres, suscribir el convenio. La universidad dispone del personal especializado que va a trabajar en turnos de trabajo intensos, todo el material de bioseguridad y la parte inicial de reactivos para poder validar, estandarizar y certificar los estudios ante el Instituto Nacional de Salud. Este proceso es posible gracias a la gestión del doctor Pablo Vera Salazar, rector del Alma Mater, quien envió una comunicación a la doctora Marta Lucía Ospina, directora general del Instituto Nacional de Salud, expresando el interés de esta casa de estudios superiores en instalar su capacidad tecnológica y talento humano especializado para aplicar los test de coronavirus. La universidad está adecuando el espacio para poder hacer el diagnóstico del COVID-19. Estamos trabajando muy duro para estar listos lo antes posible para ofrecerle al Magdalena este servicio de diagnóstico porque sabemos que lo necesitamos. La Universidad de Magdalena cuenta en este momento con el equipamiento. Contamos con un espacio físico que en los próximos días va a tener unas adecuaciones para que quede habilitado y que todas las pruebas que se hagan dentro de este laboratorio sean validadas por el Instituto Nacional de Salud. Cabe destacar que el laboratorio cuenta con los equipos especializados requeridos como una cabina de bioseguridad tipo 2, centrífugas, neveras, congeladores, un ultracongelador de menos 60 a 80 grados centígrados y dos termocicladores que tienen la capacidad de identificar la reacción de cadena de la polimerasa en tiempo real del virus.